Libro de Eslas, Capítulo 1 En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Germías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrida, testesorero, el cual los dio por cuenta a Césbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veintinueve cuchillos, treinta tazas de oro, otras cuatrocientas diez tazas de plata y otros mil utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos. Todos los hizo llevar Césbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Capítulo dos. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Neemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvay, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos. Los hijos de Cefatías, trescientos setenta y dos. Los hijos de Ara, setecientos setenta y cinco. Los hijos de Paad Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, dos mil ochocientos doce. Los hijos de Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. Los hijos de Satu, novecientos cuarenta y cinco. Los hijos de Sakai, setecientos sesenta. Los hijos de Bani, seiscientos cuarenta y dos. Los hijos de Bebay, seiscientos veintitrés. Los hijos de Asgad, mil doscientos veintidós. Los hijos de Adonikam, seiscientos sesenta y seis. Los hijos de Bigvay, dos mil cincuenta y seis. Los hijos de Adin, cuatrocientos cincuenta y cuatro. Los hijos de Ater, de Ezequías, noventa y ocho. Los hijos de Besay, trescientos veintitrés. Los hijos de Jora, ciento doce. Los hijos de Azum, doscientos veintitrés. Los hijos de Jibar, noventa y cinco. Los hijos de Belén, ciento veintitrés. Los varones de Netofa, cincuenta y seis. Los varones de Anatot, ciento veintiocho. Los hijos de Asmavet, cuarenta y dos. Los hijos de Kiriat, Jearim, Cafira y Beherot, setecientos cuarenta y tres. Los hijos de Ramá y Jeba, seiscientos veintiuno. Los varones de Mikmas, ciento veintidós. Los varones de Betel y Hai, doscientos veintitrés. Los hijos de Nebo, cincuenta y dos. Los hijos de Magbis, ciento cincuenta y seis. Los hijos del otro Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. Los hijos de Harim, trescientos veinte. Los hijos de Lod, Adid y Ono, setecientos veinticinco. Los hijos de Jericó, trescientos cuarenta y cinco. Los hijos de Sená, tres mil seiscientos treinta. Los sacerdotes, los hijos de Gedaías, de la casa de Jesúa, novecientos setenta y tres. Los hijos de Ymer, mil cincuenta y dos. Los hijos de Pasur, mil doscientos cuarenta y siete. Los hijos de Harim, mil diecisiete. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, setenta y cuatro. Los cantores, los hijos de Asaf, ciento veintiocho. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobay. Por todos, ciento treinta y nueve. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabahot, los hijos de Queos, los hijos de Siá, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmay, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besay, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bagbuc, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Zotay, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darkón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Acebaim, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón 392 estos fueron los que subieron de Telmela, Telarsa, Kerub, Adán e Ymer que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda 652 y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abahía, los hijos de Cos los hijos de Barsilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay Galahadita y fue llamado por el nombre de ellas estos buscaron su registro de genealogía si no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360 sin contar sus siervos y siervas los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720 y algunos de los jefes de las casas paternas cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dragmas de oro 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades capítulo 3 cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito y holocaustos cada día por orden conforme al rito cada cosa en su día además de esto el holocausto continuo las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo toda ofrenda voluntaria a Jehová desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía y dieron dinero a los albañiles y carpinteros asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia acerca de esto en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén en el mes segundo comenzaron Sor Babel, hijo de Saratiel Jesúa, hijo de Josadac y los otros sus hermanos los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová Jesúa también, sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos de Enadad sus hijos y sus hermanos, levitas y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos capítulo 4 oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel vinieron a Sorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón rey de Asiria que nos hizo venir aquí Sorobabel Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel como nos mandó el rey Ciro rey de Persia pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia y en el reinado de Asuero en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén también en días de Artajerjes escribieron Bislam Mitridates Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes rey de Persia y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo Reum Canciller y Simzai secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes en tal fecha escribieron Reum Canciller y Simzai secretario y los demás compañeros suyos los jueces gobernadores y oficiales y los de Persia de Erec de Babilonia de Susa esto es los elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes tus siervos del otro lado del río te saludan sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueron levantados no pagarán tributo impuesto y rentas y el erario de los reyes será menoscabado siendo que nos mantienen del palacio no nos es justo ver el menosprecio del rey por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de tus padres hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones por lo que esta ciudad fue destruida hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantado sus muros la región de más allá del río no será tuya el rey envió esta respuesta a reún canciller a simsai secretario a los demás compañeros suyos que habitan en samaria y a los demás del otro lado del río salud y paz la carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición y que hubo en jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo impuesto y rentas ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden y mirad que no seáis negligentes en esto porque habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes entonces cuando la copia de la carta del rey artajerjes fue leída delante de reún y de simsai secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia entonces cesó la obra de la casa de dios que estaba en jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de darío rey de persia capítulo 5 profetizaron a geó y sacarias hijo de ido ambos profetas a los judíos que estaban en judá y en jerusalén en el nombre del dios de israel quien estaba sobre ellos entonces se levantaron sorobabel hijo de salatiel y jesúa hijo de josadac y comenzaron a reedificar la casa de dios que estaba en jerusalén y con ellos los profetas de dios que les ayudaban en aquel tiempo vino a ellos tatnai gobernador del otro lado del río y setar bosnai y sus compañeros y les dijeron así quien nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros ellos también preguntaron cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio más los ojos de dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a darío y entonces respondieron por carta sobre esto copia de la carta que tatnai gobernador del otro lado del río y setar bosnai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey darío le enviaron carta y así estaba escrito en ella al rey darío toda paz sea notorio al rey que fuimos a la provincia de judea a la casa del gran dios la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace de prisa y prospera en sus manos entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así que nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos y nos respondieron diciendo así nosotros somos siervos del dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada la cual edificó y terminó el gran rey de israel más después que nuestros padres provocaron la ira al dios de los cielos él los entregó en mano de Nabucodonosor rey de babilonia caldeo el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a babilonia pero en el año primero de ciro rey de babilonia el mismo rey ciro dio orden para que esta casa de dios fuese reedificada también los utensilios de oro y de plata de la casa de dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en jerusalén y los había llevado al templo de babilonia el rey ciro los sacó del templo de babilonia y fueron entregados a ses basar a quien había puesto por gobernador y le dijo toma estos utensilios ve y llévalos al templo que está en jerusalén y sea reedificada la casa de dios en su lugar entonces este ses basar vino y puso los cimientos de la casa de dios la cual está en jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida y ahora si al rey parece bien búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allá en babilonia si es así que por el rey ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de dios en jerusalén y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto capítulo 6 entonces el rey darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en babilonia y fue hallado en acmeta en el palacio que está en la provincia de media un libro en el cual estaba escrito así memoria en el año primero del rey ciro el mismo rey ciro dio orden acerca de la casa de dios la cual estaba en jerusalén para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey y también los utensilios de oro y de plata de la casa de dios los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en jerusalén y los pasó a babilonia sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en jerusalén y sean puestos en la casa de dios ahora pues Tatnay gobernador del otro lado del río Setar Bosnay y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río alejaos de allí dejad que se haga la obra de esa casa de dios que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de dios en su lugar y por mí y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de dios que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra y lo que fuera necesario becerros carneros y corderos para holocaustos al dios del cielo trigo sal vino y aceite conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en jerusalén les sea dado día por día sin obstáculo alguno para que ofrezcan sacrificios agradables al dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto y el dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de dios la cual está en jerusalén yo darío he dado el decreto sea cumplido prontamente entonces tatnay gobernador del otro lado del río y setar bosnay y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey darío había ordenado y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta ajeo y de zacarías hijo de ido edificaron pues y terminaron por orden del dios de israel y por mandato de ciro de darío y de artajerjes rey de persia esta casa fue terminada el tercer día del mes de adar que era el sexto año del reinado del rey darío entonces los hijos de israel los sacerdotes los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de dios 100 becerros 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo israel conforme al número de las tribus de israel y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de dios en jerusalén conforme a lo escrito en el libro de moisés también los hijos de la cautividad celebraron la pascua a los 14 días del mes primero porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una todos estaban limpios y sacrificaron la pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos comieron los hijos de israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a jehová dios de israel y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días por cuanto jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de dios del dios de israel capítulo 7 pasadas estas cosas en el reinado de artajerjes rey de persia esdras hijo de serahías hijo de asarías hijo de ilcias hijo de salún hijo de sadoc hijo de aitob hijo de amarías hijo de asarías hijo de merayot hijo de serahías hijo de usi hijo de buqui hijo de abisúa hijo de finés hijo de leazar hijo de aarón primer sacerdote este esdras subió de babilonia era escriba dirigente en la ley de moisés que jehová dios de israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de jehová su dios estaba sobre esdras y con él subieron a jerusalén algunos de los hijos de israel y de los sacerdotes levitas cantores porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey artajerjes y llegó a jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de babilonia y al primero del mes quinto llegó a jerusalén estando con él la buena mano de dios porque esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de jehová y para cumplirla y para enseñar en israel sus estatutos y decretos esta es la copia de la carta que dio el rey artajerjes al sacerdote esdras escriba versado en los mandamientos de jehová y en sus estatutos a israel artajerjes rey de reyes a esdras sacerdote y escriba erudito en la ley del dios del cielo paz por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a jerusalén vaya porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a judea y a jerusalén conforme a la ley de tu dios que está en tu mano y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al dios de israel cuya morada está en jerusalén y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su dios la cual está en jerusalén comprarás pues diligentemente con este dinero becerros carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro dios la cual está en jerusalén y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro hacedlo conforme a la voluntad de vuestro dios los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu dios los restituirás delante de dios en jerusalén y todo lo que se requiere para la casa de tu dios que te sea necesario dar lo darás de la casa de los tesoros del rey y por mí artajerjes rey es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río que todo lo que os pida el sacerdote esdras escriba de la ley del dios del cielo se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata 100 coros de trigo 100 vatos de vino y 100 vatos de aceite y sal sin medida todo lo que es mandado por el dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del dios del cielo pues por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas cantores porteros sirvientes del templo y ministros de la casa de dios ninguno podrá imponerles tributo contribución ni renta y tú esdras conforme a la sabiduría que tienes de tu dios pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río a todos los que conocen las leyes de tu dios y al que no las conoce le enseñarás y cualquiera que no cumpliere la ley de tu dios y la ley del rey sea juzgado prontamente sea a muerte a destierro a pena de multa o prisión bendito jehová dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de jehová que está en jerusalén e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey y yo fortalecido por la mano de mi dios sobre mí reuní a los principales de israel para que subiesen conmigo capítulo 8 estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de babilonia reinando el rey artajerjes de los hijos de finés gersón de los hijos de itamar daniel de los hijos de david atus de los hijos de secanías y de los hijos de paros zacarías y con él en la línea de varones 150 de los hijos de padmoab elio enai hijo de seraías y con él 200 varones de los hijos de los hijos de secanías y con él 300 varones de los hijos de adín ebed hijo de jonatán y con él 50 varones de los hijos de elam jesaias hijo de atalías y con él 70 varones de los hijos de los hijos de cefatías cebadías hijo de micael y con él 80 varones de los hijos de joab obadías hijo de geyel y con él 218 varones de los hijos de celomit el hijo de josifías y con él 160 varones de los hijos de bebay zacarías hijo de bebay y con él 28 varones de los hijos de asgad joanán hijo de acatán y con él 110 varones de los hijos de adonicam los postreros cuyos nombres son estos elifelet geyel y semaías y con ellos 60 varones y de los hijos de bigvay utay y sabud y con ellos 60 varones los reuní junto al río que viene a haba y acampamos allí tres días y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes no hallé allí de los hijos de levi entonces despaché a eliezer ariel semaías el natán jarib el natán natán zacarías y mesuram hombres principales asimismo a joyarib y a el natán hombres doctos y los envié a ido jefe en el lugar llamado casifia y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado casifia para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro dios y nos trajeron según la buena mano de nuestro dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de los hijos de mali hijo de levi hijo de israel a cerebías con sus hijos y sus hermanos dieciocho a sabías y con él a jesaias de los hijos de merari a sus hermanos y a sus hijos veinte y de los sirvientes del templo a quienes david con los príncipes puso para el ministerio de los levitas doscientos veinte sirvientes del templo todos los cuales fueron designados por sus nombres y publiqué ayuno allí junto al río a haba para afligirnos delante de nuestro dios para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino porque habíamos hablado al rey diciendo la mano de nuestro dios es para bien sobre todos los que le buscan mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan ayunamos pues y pedimos a nuestro dios sobre esto y él nos fue propicio aparte luego a doce de los principales de los sacerdotes a servías y a asabías y con ellos diez de sus hermanos y les pese la plata el oro y los utensilios ofrenda que para la casa de nuestro dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente pesé pues en manos de ellos seiscientos cincuenta talentos de plata y utensilios de plata por cien talentos y cien talentos de oro además veinte tazones de oro de mil dragmas y dos vasos de bronce bruñido muy bueno preciados como el oro y les dije vosotros estáis consagrados a jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro ofrenda voluntaria a jehová dios de nuestros padres vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de israel en jerusalén en los aposentos de la casa de jehová los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a jerusalén a la casa de nuestro dios y partimos del río a haba el doce del mes primero para ir a jerusalén y la mano de nuestro dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino y llegamos a jerusalén y reposamos allí tres días al cuarto día fue luego pesada la plata el oro y los utensilios en la casa de nuestro dios por mano del sacerdote meremot hijo de urías y con él eleazar hijo de finés y con ellos josabat hijo de jesúa y noadías hijo de benuy levitas por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo los hijos de la cautividad los que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos al dios de israel doce becerros por todo israel noventa y seis carneros setenta y siete corderos y doce machos cabríos por expiación todo en holocausto a jehová y entregaron los despachos del rey a sus átrapas y capitanes del otro lado del río los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de dios capítulo 9 acabadas estas cosas los príncipes vinieron a mí diciendo el pueblo de israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos eteos fereseos jebuseos amonitas moabitas egipcios y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras del dios de israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a jehová mi dios y dije dios mío confuso y avergonzado estoy para levantar dios mío mi rostro a ti porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras a espada a cautiverio a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de jehová nuestro dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre porque siervos somos más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro dios sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en juda y en jerusalén pero ahora que diremos oh dios nuestro después de esto porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas diciendo la tierra a la cual entráis para poseerla tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado ya que tú dios nuestro no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones no te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape oh Jehová Dios de Israel tú eres justo puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día enos aquí enos aquí delante de ti en nuestros delitos porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto capítulo 10 mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios se juntó a él una muy grande multitud de Israel hombres mujeres y niños y lloraba el pueblo amargamente entonces respondió Secanías hijo de Jeiel de los hijos de Elam y dijo a Esdras Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo esfuérzate y pon mano a la obra entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto y ellos juraron se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanan hijo de Eliasib e ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio e hicieron pegonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de tres días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días a los veinte días del mes que era el mes noveno y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras añadiendo así sobre el pecado de Israel ahora pues da gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz así se haga conforme a tu palabra pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle ni la obra es de un día ni de dos porque somos muchos los que hemos pecado en esto sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto solamente Jonatán hijo de Asael y Jaasías hijo de Tigva se opusieron a esto y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos de los hijos de Jesúa hijo de Josadac y de sus hermanos Maasías Eliezer Harib y Gedalías y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito de los hijos de Imer Anani y Zebadías de los hijos de Arim Maasías Elías Semaías Geiel y Usías de los hijos de Pasur Elioenay Maasías Ismael Natanael Josabad y Elasa de los hijos de los levitas Josabad Simei Kelahía este es Kelita Petahías Judá y Eliezer de los cantores Eliasid y de los porteros Salún Telem y Uri asimismo de Israel de los hijos de Paros Ramía Gesías Malquías Mijamín Eleazar Malquías y Benahía de los hijos de Elam Matanías Zacarías Geiel Abdi Jeremot y Elías de los hijos de Satu Elioenay Eliasid Matanías Jeremot Zabad y Aziza de los hijos de Bebai Joanán Ananías Zabay y Atlay de los hijos de Bani Mesulam Maluk Adahía Hasub Seal y Ramot de los hijos de Paat Moab Adna Kelal Benahía Maasías Matanías Besaleel Benui y Manasés de los hijos de Harim Eliezer Isías Malquías Semaías Simeón Benjamín Maluk y Semarías de los hijos de Azum Matenay Matata Zabad Elifelet Jeremai Manasés y Semei de los hijos de Bani Madai Amram Uel Benahía Bedías Kelui Vanías Meremot Eliasid Matanías Matenay Haasai Bani Binui Simei Simei Natán Adahía Magna Debai Sasai Sarai Azareel Seremías Semarías Salum Amarías y José y de los hijos de Nebo Geiel Matatías Zabad Sebina Jadau Joel y Benahía todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos a luz